Bueno, ley de las presiones parciales o ley de Dalton. Lo que viene a decir esta ley es que cuando yo introduzco varios gases en un recipiente, cada uno hace su aportación a la presión total por separado. O sea que la presión parcial de un gas depende del número de moles que haya de ese gas con respecto al total. Vamos, que la presión parcial, PP, fracción molar por presión total. Donde la fracción molar es el número de moles del compuesto que sea, vamos a llamarle P, partido el número de moles totales que es la suma de todo. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy facilito de ejemplo. Dicen una bombona, se introducen 5 gramos de helio. 5 gramos de dióxido de carbono. Y 5 gramos de oxígeno. Y me preguntan, si el manómetro indica que la presión de la bombona es 700 milímetros de mercurio, ¿qué presión ejerce cada gas? Pues la presión total es 700 milímetros de mercurio, lo vamos a hacer en atmósfera, como Dios manda, bueno, como manda quien lo dice, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. O sea que sería 700, partido 760, 0,921 atmósferas. Esa es la presión total, ¿vale? Entonces, para calcular la aportación que tiene cada uno, tenemos que irnos a la tabla periódica para calcular el número de moles. De helio, el helio pesa, 4. Pues entonces, moles de helio habría, número de moles de helio, 5 entre 4. Número de moles de CO2, pues el peso molecular del CO2 es 12 del carbono, 32, 12, 44. Y el número de moles de oxígeno, pues sería 5, 16 por 2, 32. O sea que habría. 5 cuartos. 1,25 moles de helio, 5 entre 44, 0,1136 moles de CO2, y 5 entre 32, 0,15625 moles de O2. O sea, moles totales sería la suma de los 3. 1,25 más 0,1136 más 0,15625. O sea que serían en total 1,25 más 0,1136 más 0,15625. Eso da en total el número de moles totales. Lo voy a poner por aquí y lo voy a borrar. 1,51985. ¿Vale? Moles en total. Entonces, la fracción molar de helio, serían los moles de helio, 1,25, entre el número total de moles, 1,51985, por la presión total, que es 0,921. ¿Vale? O sea, sería 1,25 por 0,921, partido 1,51985. Y esto es... Perdón, puesto a fracción molar, no. Esto ya sería directamente la presión parcial de helio. Que es la fracción molar que es esto, por la presión total. 0,757476. Que estaría medio en atmósfera. Hago lo propio. Para el CO2. 0,1136, entre 1,51985, por 0,921. 0,1136, por 0,921, partido 1,51985. Pues esto resulta ser 0,068839 atmósfera. Y hago lo propio para el oxígeno. Que sería 0,15625, partido 1,51985, por 0,921. 0,15625, por 0,921, partido 1,51985. 0,09468 atmósfera. Si sumo estos tres, me tiene que dar total. ¿Vale? Que son 0,921 atmósfera. Y notar que a lo mejor esto es... va en contra de la lógica. Porque ¿cómo puede ser? Que la presión que hace el helio que pesa menos sea mayor que las del CO2 que pesa más. Pues porque hay más moléculas de helio. El helio al pesa menos, 5 gramos tienen muchas más moléculas. Y cuando se convierten en gases, todos son iguales para hacer presión. ¿Vale? Entonces, de ahí resulta que la presión que hace el helio, aunque haya una cantidad igual que la del CO2, sea mayor. Bien.